Creo que ya está, ¿no? Vamos a ver... Siendo que va a pillar el mando, ¿no? Vale. Y si pongo la pantalla completa... Vamos a borrar esto, que solamente fue una prueba. ¿Quieres floración o quiero iconitos? Bueno, este es el básico, ¿no? El guiador es el básico. Este sí, si quiere, es un pro. Ya, vamos a ver si es tan bueno comida. Ya, vamos a ver si es tan bueno comida. Decades without rain. The once fertile plains of Phas had become as barren as the Lut-Salt Desert. A few arrow shots from Persepolis. The Kushans, bloodthirsty warriors from the east, were attacking Persia. Pero fue una masacre. No creo que... Claro, si eres el rey. ...y encontró su fuerza permanente en la batalla. Para Uvishka, el general de Koshan, la victoria fue determinada. Hasta que la historia tomó una vuelta diferente. Los siete inmortales eran los mejores guerreros en el rey. Uno de ellos se convertiría una legenda. Han dicho siete, pero han salido tres, ¿no? Zangief también está ahí, el tercero. Ah, a ver si se suscite. A ver... No hay doble salto. Hay cegada. Protegerse. Vale, imagino que por ahora solo hay esto. Y enseguida nos haremos... ...más fuertes, más rápidos, más ágiles. Uh, vale. ¿Y para arriba? Vale, el aire pega para arriba. El aire pega para abajo. Sí, pero hace el céltico ese. Uy, suelta para atrás también. Qué hábil. Cómo he esquivado. Cómo he esquivado. Hace abajo también. Vale. Qué dice el prompt. Vea, sin más. ¡Oh, no! Que lleva prota. Utiliza ZL para hacer un parry. Ah, vale. No suelo cubrirse. Uh, eso no lo he visto. A eso lo he visto pero no me ha dado tiempo a hacer el parry. No suelo. Yo. No suelo. 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 Creo que el... Vamos a ver un poco más chiche aquí el juego. Quiero escuchar un poquito más, hombre. Qué susto me ha dado. Pensaba que era un enemigo este. ¿Puedo hacer parry a la flecha? Ay, se lo devuelve. No sé qué significa exactamente que brillen con el espejo. No suelo. Se ha doblado mucho la flecha esa hacia abajo. No. Uff. Vale, tenemos walljumper desde el principio. O, le he tirado par rima con la segada, ¿no? O,p. ¡Suscríbete al canal! 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 Ataque cargado No se me había ocurrido hacer esto Culpe gordo Que viene el prota Escapemos Esta no la puedo hacer parry, ¿no? Si, si lo puedo Oh, shit Si lo pongo debajo del caballo no me da con el trasto, ¿no? ¿Qué pasó con el debajo del caballo? Oh, shit No, 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 no Amarillo, amarillo Joder, ¿ya me hubiese enseñado esto? Que había hecho yo el parry, guay Tampalta Y Más Fuñada Poderoso el parry Tuviste la mala suerte de ser el primer boss El poder de Ser Morgue, proteger de Persia, ha dejado mucho tiempo. Pero si nuestros enemigos intentan descargarse de esta situación, se encontrarán pronto que los guerreros más bravos serán sus malos. El poder de Ser Morgue, 30 años atrás, El poder divino de Ser Morgue, abrió mi espalda. Por eso mostrando su confianza en mí, para guiar a nuestra gente. Hoy, yo, Tormiris, Queen de Persia, Adiós tu valora y la cruz, los inmortales. Varo, tú y tus fuerzas, han salvado el reino. Hazan, Prince de Persia. Adiós, Sargon. La palabra de tus actos precede a ti en las calles de Persephone. La bandana más 5, defensa. Sargon, el Rashabar, el viento negro que destruye todo en su camino. No me elegí ese nombre. No necesitas preocuparte. No me atajo de ninguna importancia a estas supersticiones. Los vientos también traen los árboles de futuras harvistas. Estoy muy feliz de conocerte, Sargon. Gracias, Princesa San. Hace algo. Doble salto. No me da nada. ¿Qué tengo aquí? ¿Skins? ¿Cómo que skins? Este es el principal partida de dos, ¿no? No puede creer en estas historias, he visto tu contribución en la batalla, eso es todo lo que importa a mí. No tiene nada más que añadir. Razon tiene. Vale. Quiero que la prensa se descanara a mi cabeza. La viaja de un rey de periódico siempre es una en progresión, y cuando no hay algo más en la vanguardia, el rey de periódico seombra. ¿Qué es el final de mi cabello? Sé. ¿Cualesiram una respuesta? No, no se lo a la mañana. Tal vez algún placer ayudará. Deberías alejararte. Gracias. Pero tengo demás temas que ver a más tiempo. Tienes lo que se necesita para convertirse en uno de los granos, Sargon. ha tocado la parte de chapa, chapa, historia, historia ¿ahí me ha pagado algo aquí? o todavía no me lo han dado ¿ahí me ha pagado algo de su mamá, eso es todo? uy estos mueren, ¿no? eso lo quedo yo ahí está el chiste, ¿no? de todo esta chapa y bla 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 ¿no? ¿estás mingiendo con Aristóteles? ¿estás vendiendo tus espaldas para ser un satrap? chau todo lo que quieras quien eliminó un general hoy en día, ¿no? no te lo encargo, Sargon solo significa que has impresionado sí, él está bien si quieres hablar más silencio yo no... no te lo encargo no te lo encargo no te lo encargo te lo encargo ¡pero que eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te voy a hacer parrilla en la cuchilla. No sé si es que he fallado. Sí, había fallado. ¡Son tres contra uno! ¡Suscríbete al canal! Energía sagrada que tiene todo el avión. Vale, va cargando mientras pego. Y disminuye si me pegan. Si está antes no está disponible. Llega un ZL con I. Y se ha gasto. Cuidado que se carga rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eh, tiene que curar. ¡Glug, glug, glug! Ahora me llena de entero, vale. ¡Joder! Qué dramático lo hacen cuando recibo daño también ¿Y por qué estos dos han sido tan fáciles? Ah, lo ha matado. Ah no, este es el que se está llevando What is this all about? I wasn't planning on killing you, Sargon. Stay out of this. Move out of my way. What the hell was that? Ah, still a child. Move out of two dimensions. No podía bordear el símbolo ese. Pues estoy sin pociones. Vamos a empezar con esto. Un tercio no está malo. Oh. Bro, voy a morir. ¿Qué me dan la carga que he tenido de la magia? Vamos a acuerdanos. La primera. ¿Qué ha sido eso? Anahita. ¿Qué está pasando? Sargon, ¿quién fue? Pensaba que reconocía a Anahita. ¿Está involucrada? Sí, está. Sin duda. Baram, agrega tus fuerzas. Tienes que ir a Mount Kaaf en una vez, en busca del Prince Hassan. Ardashir y sus soldados ya están en camino. Necesitamos toda la ayuda que podemos obtener. No te faltan, Sua Quintana. Trabalho de vuelta. Trabalho de vuelta, mi hijo. ¡Adiós! La la ciudad. La la ciudad. a la Princesa Asan. No puedo creer por qué, Anahita. Zargon, tú sabes ella mejor. ¿Qué te hace? No tiene sentido. Ella siempre ha sido loyala. Ella quiere ver el poder para ella. ¿Qué tal tú? El Simorgue puede desaparecer, pero el poder de la Iglesia se vivía en el Mundo Carve, y quizás todavía está. Siempre ha sido el Simorgue con los próximos reyes y reyes. ¿Algo les tiene que pasar a estos? Te dan sus armas o sus habilidades o alguna cosa de esas. Una cuesta, otra, habilidades. Sí, 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 a ver si tenemos botón para mapa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me ha dicho lo que ha pasado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, espera ¿Puedo hacer algún invento aquí para llegar ahí arriba? No Ya no es de la lasegada en el aire Espero, supongo Voy a palmadas en la pared Por aquí me puedo colar Este está cerrado Y este está cerrado Ahí puedo agarrarme Pero no llamo No No Stay sharp Princess Anne can't be far now Pero, algo no está correcto aquí Debemos seguir con la acción Claro, Madre Elias Tú puedes escurrir de la luz a la luz como una hermosa De la hermosa Estoy serio, Orod Hay una presencia extraña ZOMBIES se van a levantar les iría cortando la cabeza antes de que se levanten está claro long dead judging by the rods how is that possible they left not long before us we are not welcome here stay on your guard we will find the prince we go east we don't go anywhere you'll only serve me down you're on your own alright there viene el primero a ver como de rápido atacas no, no, no puedo hacer ni un parry joder a ver, me voy a dar cristalitos déjame hacer el ataque cargado bueno, tampoco lo rompe siempre pienso que tengo doble salto ¿qué tienen de estos de especial que me cuesta tanto hacerle sparring? no quería gastarlo o sea, si el botón del parry y atacar es el mismo botón que lo especial bueno, estoy acumulando cristalitos de esos bueno, así no sé así no me sale sin quererlo claro, si te vienen dos a atacar a la vez no tengo tiempo a hacer parry a los dos y ahora que quiero hacer el especial no me sale erton bueno, estoy en la vez ¡Suscríbete al canal! 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 No, no quería Utilizar el especial, pero bueno Me he llevado al malo por delante Con eso ya vale ¿Esto cuando lo toque pincha? Sí ¿Qué es esto? Daño no parece hacer Joder Tengo que esperar a que haga algo Para hacer yo también algo He bajado al puente de una hostia y creado al soldado ¿Se puede romper? No sé si debería meterme aquí ¿Por qué no? Guay, guay Ah, la puerta del principio Había esquivado Todavía no sé para qué sirven estrellitas Los cristalitos Y este efecto tampoco sé qué es ¿Esto qué es para subirlo? No, quiero Baja, baja Vale Mmm, vale Eso pinta muy feo Esto también Quiero tocarlo Me repané, me caí Uh, va a ser los bichos Nooo Les estoy mareando a los bichos Derecha a la izquierda Derecha a la izquierda Estoy viendo el futuro pasado El pasado futuro Derecha a la izquierda Derecha a los bichos ¿Quién está? ¿Quién está aquí? No sé ¿Quién está la izquierda? Pero para llegar a Hassan y Anahita Debemos destruirlo ¿Entonces de esta distancia? Eso no puede ser para ambos Quizás Menelias puede ayudar Baram llevó a la izquierda Para investigar la tierra Voy a intentar encontrarlo Tengo un arbolito para guardar. No, no. Ahora igual puede ir más hacia la derecha, ¿no? Pero es que en la escenita... No me ha dejado explorar un poco más allá. ¿Qué es esto? Supongo que tengo un arco Supongo que consigo una Aquí consigo un arco ¿Querén aquí? Me da miedo de dar al botón del mapa ahora mismo Vaya, vaya, cuidao Cuidao ¿Qué desastre es esto? Quiero un sitio donde guardar A ver, más hacia la derecha aquí Aquí es donde he venido Voy a bajar abajo Hacia la derecha a ver si hay para guardar algo No ¿Esto qué es? O sea, esto brilla Está interesante Pero no puedo hacer nada con ello Hostias, un mercader ¿Verdad? ¿Verdad? Mi alía y yo Estamos en busca de... Un traidor Entonces tú y los demás Están basados aquí Mountcalf Ha visto su parte de viajar Beware, warrior Yo veo mi parte de muerte Amuleto que... incrementa la vía máxima Me la ha dado, pero no sé si tengo que usar el equipar Tengo que usar el equipar, tengo que irnos a equiparlo Dejarás un árbol aquí, perfecto ¿Cuántos amuletos puedo llevar? Vale, imagino que el puntito ese Es para limitar luego con amuletos más fuertes o más poderosos Y el pajarito es gratis ¡Ja! Buena espalda me ha dado No sé por qué dar el saltito para atrás si yo quiero ir por debajo Vale, me voy a curar otra vez Me voy a hacer que salga de nuevo el enemigo No sé por qué No sé por qué ¡Ay! ¡Ay! Pues me ha dado otra vez a curarme Hasta que le coja el truco Venga va, lo dejamos así Venga va, lo dejamos así Se tendría que haber caído ¡Jaja! El juego no le deja ¡Ay! Ay, 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 ay Pero aquí no puedo ir ujo, que susto ¿es el camino de ida o camino de vuelta? ala ala ¿que he conseguido con esto? oh, se me ha muerto uno de los tíos me pensé que era un colega joder, lo que te hace en 30 años, tú 30 años? este lugar es preso ¿dónde están tus hermanos en armes? todos perdidos en la citadel todos presos de tiempo esto no es el final para un guerrero si un soldado se muere debería ser mi insignia mis hermanos en armes vamos a buscar medallas consigue los 50 medallas no me dice cuantas hay, no? vamos a echarle que son 50 hay dos bueno, dos uno como no debería molestarme dos bloques o dos pesas dos bloques o dos pesas a ver primer puzle primer puzle me he girado demasiado me he girado demasiado me he girado demasiado bueno, diría que este es el camino correcto bueno, diría que este es el camino correcto me he girado yo me he jerk ¡Jojojo! Con todo en la columna Me ha reventado la mía Acierta bien el timing del amarillo No sé por qué no hay música Tampoco me parece mal Pues nada, venga ¿Qué me das? Vale, un trozo de corazón ¿Verdad? ¿Donde estoy? ¡Verdad! 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 ¿Qué pasa con mi? ¡Verdad! ¿Quién eres? ¡Verdad! ¿Quién eres? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Echa mal esto! ¡Verdad! 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 Joder, que malo salta esto, ¿no? Yop No me va fino el juego en este morador, ¿eh? No, no Me parece que hay que echarle un ojo a esto, a ver si se puede arreglar Si no Si cae que veo un video o saco el mapa, se me pone así el juego No consigo nada ¿Por qué no te has agarrado el borde? No 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 Vale ¿Qué tengo para guardar? Vale, vale, vale Hola, hola Yo he visto estos árboles a través de mi viaje Pero eres el primer a hablar No, no Yo no soy un árbol blanco Yo vivo en él Hay muchas árboles blanco blanco en la citadela Y también hay un gran ayuda para viajar Sí Estas árboles siempre han estado aquí Las árboles son profundas Nuestros árboles son profundas por el primordial athra que se rompe ahora Las árboles sufren aquí Aquí, toma esto Vale, eso es lo más que para correrte Vale Es que se está en la mano curado. No hace más. voy a hacer un combo de 1-2 no puedo hacerle tampoco al perro bueno, ya conoce, ¿no? atrame a empezar del juego, tío así no se puede así no se puede